No, 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 ni que estuviera loco Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal No, 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 ni que estuviera loco Si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar Y que estuviera loco, andas muy mal Y que estuviera loco, andas muy mal No, 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 no Y que estuviera tan loco No me has quitado ni el sueño, ni las ganas de cantar Si alguna vez te lo recuerdo, es solo para gritar Y que estuviera loco, andas muy mal Y que estuviera loco, andas muy mal Loco, loco, muy loco Y que estuviera loco Y que estuviera loco, y que estuviera loco, andas muy mal